Esta semana comenzó de manera oficial el proceso de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en niños, niñas y adolescentes. De igual forma, esta semana también se contempló el inicio de la vacunación para los jóvenes de 19 y 18 años. A pesar de las lluvias, los jóvenes han acudido al centro de vacunatorio, específicamente en el Liceo Fiscal de Barrancas, en donde se ha podido observar a varios jóvenes que a pesar de la espera y largas filas, están cumpliendo con su deber de ser responsables y con la espera de terminar con esta pandemia. Hemos tenido bastante rezagados desde 22 años hasta los 77 años. Harto rezagado, están viniendo bastante y a todos se les vacuna. La emunidad rebaño es lo importante igual, siguiendo todos los parámetros del Ceremi, porque hay que seguir el calendario del yo me vacuno. Sí o sí hay que mirarlo. Así que la gente que quiera venir, si los niños son asmáticos, traiga la fotocopia. Si no tienen la cédula de entidad, el certificado de nacimiento. Sean bastante responsables los papás porque se necesita la documentación para poder vacunarlos. Si no, no se va a poder vacunar si no traen la cédula de entidad, el carnet de asmáticos o la patología crónica que porta la persona. Para alcanzar la inmunidad de rebaño y poder tener más beneficios con el desplazamiento, son uno de los motivos que llegan a todos los jóvenes de nuestro país a inocularse. Y esto se refleja en la gran participación que han tenido. Nosotros bajamos con 400 cancinos, que son una dosis para pacientes de 18 o 60 años sin patología, o sea, sano. También se les solicite que si alguien fumó droga, que algo habitual hoy en día, un pito de marihuana, para decirlo vulgarmente, o consumió alcohol o toma otro tipo de medicamentos un poco fuertes. Entonces, a eso se les pide que nos avisen para que no se desmayen. También tenemos Pfizer, que se baja con 300 dosis para pacientes entre 12 a 18 años que tengan alguna patología, o sean personas niños del cename, más segundas dosis de las mismas anteriormente inoculadas. Y si no, un poco en caso de choque anafiláctico o que alguien quiera que esté en la fila y que no quiera irse para otra parte y se ponga la segunda dosis acá, no hay problema tampoco. Bien, como ustedes pueden apreciar, la fila es larga, hay alta motivación, tanto de rezagados como de jóvenes, que pese a la lluvia estuvieron presentes aquí en este proceso de vacunación. Hay que vacunarse para que ya este virus se acabe, para que podamos salir y juntarnos con la familia. Que nosotros tenemos abuelitos que viven con nosotros, entonces hay que cuidarlos a ellos para que no les pase nada. Vacunarse para estar seguro y cuidar a la gente que no está vacunada, también es un riesgo para todos ellos. Pese a la lluvia, estás aquí en la vacuna. ¿Por qué? Obligatoriamente nomás, tarde o temprano voy a necesitarla después para las clases. De Pfizer. Pfizer. Sí. ¿Contento por este proceso? Sí, un poquito demoroso pero salió bien. ¿Vemos una fila extensa de jóvenes que obviamente se dudaba en la participación? Sí, bueno, nosotros vinimos ayer, igual había harta gente, pero bueno, ya estamos acá y nada que hacer. Hay que vacunarse nomás y incentivar a la gente que lo haga. Bueno, y más encima las nuevas cepas que están llegando, obviamente, uno al bichito se le tiene bastante susto. ¿Qué quiere que le diga? A la fecha, Chile ha administrado 21.385.816 dosis contra el COVID-19 en Chile. De estas, 11.864.053 corresponden a personas con una dosis y 9.303.900 complementaron su esquema de vacunación. Te recordamos, además, que durante el 24 y 30 de mayo es la segunda dosis de los inoculados. La vacunación a embarazadas y los rezagados de 20 años. Y más.